Oye, ¿vieron esto, no? ¿Vieron este libro? Sí, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Pensé que era un álbum. Es la cuenta pública de la gestión del año 2017 de la municipalidad de Maipú. Y fíjese, cuando uno lo gea, se encuentra con que en prácticamente todas las páginas y todas las fotografías aparece la alcaldesa. Yo tengo una duda. Cati Barriga. ¿Es una cuenta pública o una biografía? No, es el álbum personal de la alcaldesa. El álbum personal de la alcaldesa. Bueno, tú sabes mucho del tema municipal. Me impactó. Te impactó Raquel, en serio. En el tuyo, Raquel. Antes de que opine Raquel, yo quiero invitar a nuestro público. Seas de Maipú, de cualquier comuna. ¿Qué opinas de esto? ¿Tiene que ver con la gestión o la buena o mala gestión de la alcaldesa? ¿Tú crees que está bien, está mal? Queremos escuchar al público, además de debatir acá en el set. Escribe en el hashtag Bienvenidos13. Hay que considerar algo que es súper importante, que la Contraloría objetó la publicidad, la propaganda que está haciendo la alcaldesa. Porque está demasiado centrada en ella y no en la gestión municipal. Ya, Raquel. Tú dices que no te gustó. Sí, lo que pasa es que la cuenta pública se hace una vez al año. Yo fui alcaldesa, como ustedes saben, de Pelarco. ¿Vas a hablar como alcaldesa o vas a hablar como animadora de televisión? No, como animadora. Ya. En realidad, sí. ¿Y qué? No, dale. Pero ¿sabes qué? Yo debería haber traído la mía, pero no me dijeron. ¿Cuántas fotos tenían? Pero, no, yo máximo tres fotos. Porque en la portada que se anuncia en la cuenta pública, pero si tú ves en esta, está en casi, yo diría, el 99,9% de las páginas de ella. En 108 apariciones, en 105 páginas. Tú puedes dar a conocer la gestión que has hecho y cómo trabajas, digamos, con la Junta de Vecinos, con todos los organismos. Pero no necesitas ponerte en todas las páginas. Es innecesario. Porque ella es súper relevante para su comuna y encabeza cada uno de los eventos, ¿verdad? Ocupa mucho su imagen. Como la mayoría de los alcaldes tonca. Sí, para potenciar también los eventos. ¿Se puede mirar también por ese lado o no? No sé. A ver, Mauricio. Yo creo que no es necesario. Hay un uso excesivo de su imagen. Esta cuenta pública, que, ojo, está también disponible en la página de la municipalidad. Es decir, técnicamente tampoco es tan necesario una publicación física, digamos, ¿no? Costó 48 millones de pesos. Ahora, si tú me dices... 48 millones de pesos. Las copias y todo lo que significa la imprenta, el proceso, claro, y el papel de Cuché, y la hace un diseñador, y la hace una imprenta, y finalmente lo sacan. Y en un momento... Disculpa, disculpa, Carlos, pero con tanta aparición de ella me parece que en el fondo, claro, genera cuestionamiento respecto de si es útil o no. Ella hizo sus descargos en redes sociales, dijo algo así como, tienen una alcaldesa muy presente y van a tener que hacerse cargo de eso, digo, pero en realidad esto es desproporcionado. Lo tenemos, una cosa, Carlos, cuando ustedes tengan el video de Instagram, lo ponemos porque es bueno también escuchar lo que dice Cati. A mí me gustó esta foto, podemos mostrarla mientras opina Carlos. Maipú limpio. Maipú limpio. Adelante, Carlos. Yo quiero agregar una cosa, en un minuto que a uno desde el gobierno le están diciendo, mire, ¿sabe qué? Apretémonos el cinturón. No hay plata para esto, no hay plata para aquello, no hay plata para yo no sé qué. Austería. Que una municipalidad se gaste, ¿cuánto era Mauricio? 48 millones de pesos. Yo entiendo que el político tiene que dar cuenta de lo que hace, pero también objeto el hecho de que todo lo que se hace, que se hace en beneficio de la gente, no se hace en beneficio propio, sea presentado al final ahí en beneficio propio, no de la gente. Porque el mensaje final de este libro con más de 140 fotos es decir, mire, 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 yo soy la alcaldesa, lo hago tan bien y ustedes adornan la administración y por lo menos en el sentir mío es diferente. Trabajo para la gente y trabajar para la gente, mostrar a la gente en lo que está recibiendo, pero no mostrarse uno. A ver. Encontré una foto donde no está ella. ¿Cuál? Una, aquí donde está este señor saltando, ahí. Sí, pero ahí, mira, ahí. Pero al lado, y al lado, y al lado, y al lado. Seamos más textos. Perdón, tenemos el, disculpame, Mauricio, tenemos el Instagram que dijo la alcaldesa Cati Barriga, mira, aquí está. Los vecinos, vecinas, cercanos, que vieron la publicidad de un reportaje. La verdad que me voy a detener y voy a decir unas palabras con respecto a esto. Yo estoy acá sentada en este rol, alcaldesa de Maipú, gracias a mi trabajo. Gracias, por supuesto, a la votación de vecinos y vecinas que me eligieron para representarlos. Yo ya no estoy en televisión. Por lo mismo, pillo respeto. Yo no voy a permitir que políticos desconocidos para mucha gente se cuelguen de mi trabajo, de mi dedicación, del esfuerzo y de lo que significa tener este cargo. Bueno, la verdad que los vecinos, vecinas, cercanos, que vieron la publicidad de un reportaje. La verdad que me voy a detener y voy a... Vamos a buscar el otro video donde ella dice, bueno, este es mi trabajo y así lo hago yo. Que también es interesante escuchar lo que dice Cati. Sí, es importante recordar que la verdad que esto no son críticas al voleo de parte de personas, no sé, de algunos concejales que no están de acuerdo con ella. La que ha cuestionado la actitud de Cati Barriga a cargo de la alcaldía, en este aspecto, no en otro aspecto, en este aspecto puntual, es nada menos que la Contraloría. Y ha dicho, hay varios antecedentes, esto lo dice el diputado Pablo Vidal en lo que presentó en primer lugar como antecedentes ante la Contraloría. Dice que demuestran que la alcaldesa Cati Barriga utiliza los recursos del municipio y sus medios de información para promocionar abusivamente su imagen personal en desmedro de información de verdadera utilidad para los vecinos y vecinas de Maipú. O sea, el problema está en la cantidad de fotos que tiene esta cuenta pública, no en su trabajo. Porque a lo mejor ha hecho un trabajo espectacular, lo lo sé, por eso le quiero pedir a los vecinos de Maipú que nos cuenten qué opinan. Tiene que ver finalmente por la cantidad de fotos que hay acá interesas, ¿es eso? No solo por eso, sino por el uso excesivo de su propia imagen para promocionar las actividades de la municipalidad. Por lo mismo, la Contraloría le dice que a fin de evitar irregularidades, en lo sucesivo, la municipalidad de Maipú debe abstenerse de incorporar la imagen de la autoridad alcaldiza. O sea, esto, nunca más. Eso es lo que le está diciendo la Contraloría. Pero cuando hay un evento, por ejemplo, de fin de semana, donde convoca a muchas mujeres de Maipú y utiliza su imagen, porque su imagen sí llama la atención. ¿Puede o no? ¿Puede hacer una fecha y que diga este fin de semana las emprendedoras vamos a hacer una feria en la plaza? ¿Y lo organizo yo y voy a estar allá? ¿Puede ser? Yo creo que también sería, disculpa, sería absurdo omitir un dato que es más o menos claro. Ella es una figura pública, tenía cierta figuración a nivel de medio y eso también le permite, creo yo, ser escogida. Y sobre eso también decirlo de entrada, ¿no? Yo, no sé, yo me declaro demócrata y respeto la voluntad del pueblo y ella fue escogida con los votos, con unas elecciones limpias. Nadie está cuestionando ni su cargo ni la forma que llegó a ocupar el sillón edilicio de Maipú. El cuestionamiento, y lo dice muy bien Pulo, está avalado por la Contraloría y dice no corresponde que se incorpore la imagen de determinada autoridad edilicia asociada a la difusión de las actividades municipales. Punto. La Contraloría, no lo dice uno, no lo dice alguien que es un enemigo de sus días mecano, por decirlo de manera burda, ¿no? Lo dice la autoría. Les propongo una cosa, tenemos un reportaje, no, un reporteo de diferentes personas que opinaron al respecto, que tienen mucho que ver con la municipalidad y otras no tanto, a ver qué nos dijeron, mira. Este es un libro que se entregó en la cuenta pública, a la cuenta pública fueron invitados, por supuesto, los concejales de Maipú y distintas autoridades de nivel municipal, dirigentes sociales y comunitarios. La cuenta pública que tienen que entregar los organismos públicos tiene que ver con la situación financiera, en salud, en medio ambiente, en educación, en obras públicas, etc. Este es el documento que respalda la gestión de la cuenta pública, de la gestión de 2017 del municipio de Maipú y lo que encontramos principalmente al interior del libro son imágenes como esta, donde lo que podemos apreciar son fotografías de la alcaldesa, que insisto, el problema no es que hayan fotos de la alcaldesa, el problema es que no está la información que debiera estar. Lo único que encontramos al interior de este libro son una gran cantidad de fotografías de la alcaldesa participando en actividades comunitarias. Pero que no cumple con el objetivo de dar cuenta pública de la gestión municipal. Y esto es lo que nos parece a nosotros que no es lo que corresponde, no es el espíritu que la ley exige y por eso pusimos lo antecedente en manos del controlador. La cuenta pública de Pudahuel lo que uno puede encontrar es información. En la cuenta pública de Maipú lo que uno encuentra es marketing. Las copias de este documento le costaron 48 millones, casi 50 millones de pesos a la municipalidad de Maipú. Al municipio de Los Nantes de Pusinos y Maipusinos tuvieron que pagar 50 millones de pesos por este documento. La Contraloría General de la República, en otros casos, de otros municipios que han generado denuncias, ha llamado la atención y le ha dicho a los alcaldes que no corresponde. No corresponde el uso abusivo de la imagen del rostro de los alcaldes, de la autoridad de edilicia, en este tipo de documentos. Estamos hablando de un documento de 108 páginas, donde hay más de 115 fotografías de la alcaldesa. Soy una alcaldesa 100% en terreno, 100% social y decirle a quien está molesto con que esta alcaldesa aparezca tan involucrada, tan comprometida con la comunidad y que se plasme en una cuenta pública, que tendrá que acostumbrarse porque esta alcaldesa es 100% comprometida. Estamos hablando de que Maipú hoy día se trata de Cativarría y Maipú es mucho más que Cativarría. Lo que nosotros esperamos es que los maipusinos y maipusinas puedan conocer cuál es el verdadero balance de la gestión municipal. Hay muchas preguntas que las personas tienen respecto a lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en la comuna y creemos que los vecinos tienen el derecho a conocer esa información. Aquí hay un tema que tiene que ver con el carácter de la propia cuenta pública. ¿Qué es una cuenta pública? Y es una cuenta de la gestión, de la gestión que se ha hecho en materia, entre otras cosas, financiera. Y si uno mira esto, claro, es básicamente la promoción de las múltiples actividades que se han realizado efectivamente y que la alcaldesa en general ha encabezado. Eso, la verdad que nadie se lo puede negar. Nadie se lo puede negar. Nadie se lo puede negar su presencia en terreno, ¿no es cierto? Pero aquí no está cumpliendo con lo que le exige la ley, que es dar cuenta públicamente de la gestión, entre otras cosas, de la gestión financiera que se ha realizado. Y esa información no está en este libro. ¿Está en la página web o no está? Porque se supone que es clave entregar esa información si no se entiende por qué se hace esta cuenta pública, porque la parte financiera debería estar presente. Sí, pero ahí no está el presupuesto anual con cuánto se recibió el municipio. Contrastaba una cuenta pública de Budawell. Exacto. Ponle serio con este compendio de fotos sociales de la alcaldesa. Hay una cosa en la que yo me quedé pegado, perdón, Raquel. ¿En qué? Es la siguiente. Yo no puedo, como autoridad pública, molestarme porque me cuestionan, porque la esencia de ser autoridad es el cuestionamiento. Habrán unos bien hechos, otros mal hechos, qué sé yo. Pero hay una cosa que me dejó pensando de la alcaldesa. Ella no puede atribuir el cuestionamiento a políticos o gente que se quiere colgar de su gestión. Las gestiones públicas, Raquel lo sabe porque fue alcaldesa, están sujetas al escrutinio. Sí, claro. Y no puede haber escrutinio cuando en un libro de 115, 120 páginas hay 107 fotos. Porque quizá lo que yo sí quiero saber, porque yo no vivo en Maipú, vivo en Santiago Centro, es, por ejemplo, ¿cuánta plata se gastó en parques en Maipú? ¿Cuánta? Ay, perdón. ¿Cuánta plata se gastó en recolección de basura? Por decir algún ítem. Y ahí es donde yo creo que esta cuenta falla, porque si bien me puede mostrar diversas instancias de la alcaldesa, no me dice qué se hizo. Claro, hay algunos, hay, a ver, para ser bien riguroso, hay datos, ¿no es cierto? Perdón, a la página web hay que ver si está esa información, sería bueno, yo lo voy a tratar de buscar a la rápida, pero si en dirección me ayudan con eso, hay que ver si realmente está la información económica que habla del presupuesto en algún lugar de la página web. Sí, pero no toda la gente tiene redes sociales. No, todo el país es verdad. Existen algunos datos, acá en esta página, son las únicas dos páginas que he encontrado donde no aparece la alcaldesa. Aquí hay una conservación de multicancha y Maipú ilumina. ¿Contrasta como la cantidad de texto? Claro, en la lógica del diseño. Y dice, Maipú ilumina, dice, con la reposición de 5.554 luminarias públicas LED entregamos más seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos del casco histórico. Proyecto aprobado por el CORE por un monto de 1.702 millones de pesos. Eso es el tipo de información que contiene. Súper resumido. Muy resumido, muy resumido. Muy resumido, muy resumido. Muy resumido. ¿Lo aprobará ella o lo aprobará como un equipo? Bueno, es la alcaldesa. Ella lo aprobará. Sí, pero la cuenta pública se hace en conjunto con la municipalidad. Porque yo siento como, en cuanto a imagen, ella tiene una imagen tan potente que tampoco necesita hacer el libro con tanta imagen. Bueno, ella tenía la imagen, perdón, y hablemos como la chica reality. De ahí se hizo conocida y querida. Era chica reality. Y ella después, gracias a su trabajo, trabajando en la comuna, vivió en la comuna, la gente la votó y la eligió alcaldesa. Ahora, yo creo a lo mejor que ella quiere cambiar un poco esa imagen. De hecho, a mí me llama mucho la atención. Ella a mí me cae bien, ¿ah? Pero tú andas con eso. Típico cuando uno se quiere hacer la ejecutiva. ¿Te fijas? Tú se ponen esos anteojos y se viste como... ¿Tú cambiaste de luz cuando fui alcaldesa? No, pero no. No, porque siempre he tenido el mismo veneno. No, siempre he tenido el veneno, pero nunca me puse estos anteojos como te cambian la manera. Construyendo una imagen de mujer seria, ejecutiva. Como una ejecutiva seria. Ella tiene una imagen súper potente. Ella es tremendamente conocida ahora en lo político, pero también en cuanto a tener una transversalidad con su gente. La quieren, tengo entendido que la quieren mucho en Maipú. Sí, sí. Claro, tampoco necesita sobreexplotar la imagen porque ella tiene un peso específico. Así es. ¿Qué piensan de eso? No, pero yo creo que esto es un abuso. O sea, yo creo que esto es la cantidad de fotografías y la autopromoción que hay acá. No lo necesita. Por eso digo que no lo necesita. No lo necesita. Es un abuso completo. Es un abuso completo. Si lo necesita, si está mirando hacia adelante, cómo quiero ser diputada. Pero eso tiene otro camino, Mariana. No, pero creo que podría... A ver, dale. Podría... O sea, yo también comprendo que esto es como las páginas sociales de las actividades en las que ella participó en la comuna. Pero yo me imagino que este autobombo puede ser como... No necesita más imagen, no necesita nada. Entonces yo lo único que pienso es que ya para dónde va con esto. Yo creo que por ahí hay un hambre de futuro de, mira, me gustaría ser diputada y la votación me va a ayudar y por lo tanto necesito mantenerme arriba a mí misma. Yo ni siquiera decir si está en estratégico, yo creo que es personalismo puro. Sí. Concedido el punto de Mariana. Una cosa que tiene que quedar clara es que normalmente cuando alguien es alcalde en una comuna y quiere dar el paso siguiente, el paso siguiente se da a través del trabajo, a través de ser conocida. Y ella esa faceta la tiene muy bien cumplida. Ahora, lo que yo me pregunto y un poco lo que dice Mauricio es si en cualquier otra comuna, voy a colocar una comuna cualquiera, usted imagínese la comuna que quiera. Ya la ferida. No solo hay cualquier comuna. ¿Cómo se sentiría usted si la cuenta pública es aquella? Es esta. Esa es la pregunta. Es decir, con el ciudadano que vive en tu comuna, que puede que te apoye o puede que no, ¿qué tan necesario es eso para dar cuenta de una gestión? Jorge Charpe en Valparaíso es quizás aún más efectivo y presente en un montón de actividades en Valparaíso y puedo dar fe que el tipo ha hecho una gran gestión, me hago cargo yo de mis palabras. No necesita de este autobombo burdo, caro además de 48 millones de pesos, para justificar una buena gestión. Yo encuentro que esto es un personalismo puro y francamente impresentable. Sería bueno pensar o más bien corroborar si es que efectivamente el vecino Maipú o la vecina Maipú están tan contentos con ella. Hoy hay una pregunta, pero esto ella lo hace y dice vamos a hacer esto y ella dice, no hay nadie que le diga algo. Si el oriente dices tú, que el oriente, que el asesore. No, 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 que le diga, no, esto no te ayuda, independiente de que el asesore es que es muy caro. Pero yo creo que eso da lo mismo finalmente porque la responsabilidad final es de la alcaldesa. Escuchar un poco y revisar, leer los tuits que han llegado de Maipú y de otras comunas y luego seguimos con el debate. Estas son las opiniones en arroba bienvenidos 13, Mauricio Opaso. Egocentrismo se llama eso, al parecer cree que está en Mecano. Miss Stewart, tanto problema por unas fotos, si la pega se hizo y se hizo bien. ¿Cuál es el problema? Ella es una alcaldesa en terreno, no estamos acostumbrados a ello, por eso se ve raro. Francisco, no veo lo malo, ella ha estado presente en todas las actividades, además es parte de su forma de ser. La gente la quiere así. Montal Balina, no corresponde ocupar tanto la imagen de la Katy, si es una cuenta pública, además de todo lo que se gastó en eso, ella es una figureti, siempre lo ha sido. Marcolo, encuentro totalmente innecesario el uso excesivo de fotografías de la alcaldesa, Katy Barriga. Al fin y al cabo, resulta siendo una estrategia para atraer a la gente más ingenua, quienes siguen creyendo que es una figura de televisión. Saludos de Pudahuel. Luis Rosales, creo que a los únicos que le molesta es al Consejo, que no son de sus partidos. Además, uno como ciudadano quiere ver comprometido a su alcalde y esta forma de demostrarlo es lo mejor. Como diría Jaime Dabañino, que está en otro canal, el público está dividido. El público está dividido. Si ella hizo su trabajo y lo ha hecho bien, dicen algunos, ¿quién puede que esté en las fotos? Cuestionan ese punto. Pero a ver, convencamos una cosa. A ver si podemos como colocarle una cierta división. Nadie cuestiona lo que ha hecho. Yo no he cuestionado lo que ha hecho. No creo que ninguno de nosotros cuestione más allá de lo que sabemos lo que ella ha hecho. Lo que estamos cuestionando es el uso excesivo de su propia imagen en beneficio de aquello. Por lo tanto, hay que dividir eso porque finalmente lo que resulta es casi que un culto a la personalidad. Es decir, sin mí esto no se habría hecho. Y yo ahí tengo mi... ¿Te puedo agregar algo a eso, Carlos? Pero por favor. Porque no solamente tiene que ver con las fotografías. Voy a leer un par de textos que aparecen acá. Por ejemplo, en el área de seguridad ciudadana. Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana se llama. Encabezada por su presidenta, la alcaldesa Cati Barriga. Este consejo cuenta con bla, 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 bla. Dice, velar por la seguridad y la tranquilidad de todos los vecinos de Maipú en misión prioritaria y fundamental en la gestión del municipio y alcaldesa Cati Barriga. Parece un folleto de campaña. El programa Maipú Seguro, uno de los pilares de la gestión de la alcaldesa Cati Barriga. El anuncio hecho por la jefa comunal, Cati Barriga. Recientemente por su impulso y gestión de la alcaldesa, Cati Barriga. Estoy leyendo, agarrando textos absolutamente a la sal. De tres páginas. Perdón, Polo, ¿quién es la alcaldesa? Porque me quedó una duda. Digo, para ser irónico que me gustó. La alcaldesa Cati Barriga sorprendió a todos con una feliz noticia para la comunidad maipucina. Polo, tú dejaste en el aire una pregunta interesante. El Consejo, eventualmente, me imagino que es una instancia donde a la hora de discutir este asunto de gastarse 50 millones de pesos en una cuenta pública, de verlo avalado, se vota, se aprueba. Tú lo llevas a sesión para que te lo aprueben los concejales. Los concejales que son del partido contrario, digamos, esperan que ella presente la cuenta pública para después criticarla. Pero hay un presupuesto. Hay un presupuesto público que nos va a costar 48 millones de pesos. Pero obvio que sí. Estamos de acuerdo o no. Pero no se sabe cuál va a ser el producto final. Exacto. Pero ella tiene un sello y luego como que lo ha hecho, lo ha demostrado. ¿Te acuerdas cuando tomó, porque el sello de ser muy pública, de estar muy activa en su Instagram y en las redes sociales? ¿Se acuerdan de la foto de Pascua? ¿La pueden buscar para que la revisemos a la vuelta? ¿La que estaba rodeada con los peluches? Sí, sí. A la vuelta de la mención la revisamos y opinamos de eso también. ¿Y tú tienes algo que decir? No, y te acuerdas también del episodio con el Pera. ¿Te acuerdas de ese episodio, no? Con Salfate y el Pera. Ah, pero es que ahí hay un escenario. ¿Sabes? Un episodio interesante también. Pero el borrado, el pasado jamás se puede borrar. Siempre alguien te lo va a recordar. Disculpa. Bueno, usted tiene mucho que decir al respecto. Por eso yo siempre lo tengo presente. Señor alcaldesa. Señora, ahora va a hablar como animadora y alcaldesa. Y para mí noticias. Oye, para ser súper justo con la alcaldesa, encontré otra foto donde no aparece la alcaldesa. Ah, qué bueno. Otra foto de la cuenta pública. La batalla de Maipú. Claro, no estuvo en la batalla, pero miren, estuvo después de la batalla, ahí está con los soldados. Oye, quiero decir una cosa. Nosotros le ofrecimos a la alcaldesa Cati Barriga la posibilidad de hablar acá en Bienvenidos y ella dijo que no, que todo lo iba a subir a las redes sociales. Y es que ella tiene una fórmula distinta. Todo lo hace a través de las redes sociales. Será esto un estilo que cuesta que nos acostumbremos pensando en todas las aeristas que surgen. ¿Qué dicen ustedes o no? Están más milenials y los serán más viejennials. Yo tengo una copucha. ¿Tú tienes una copucha? Yo tengo una copucha. A ver. A ver. Los Viennes de Raquel. Tú sabes que me contaron de verdad que iban a hacer un evento y pidieron cotizaciones animadoras. ¿Un evento dónde? Un evento en la Municipalidad de Maipú. Entonces pidieron cotizaciones animadoras y había una más o menos ya lista, entonces le habían dado la fecha y todo. Y ella estaba preparada, todo perfecto, buenas lucas, todo. Y de repente la llaman porque tú tres días antes del evento y le dicen que lo sienten mucho. ¿Por qué? Porque no se pueden contratar mujeres que sean más flacas, ni más altas, ni más buenas mozas que la alcaldesa. Porque la única que tiene que figurar y destacarse es la alcaldesa. ¿Cómo se llama de Maipú? ¿Cómo se llama de Maipú? ¿Cómo se llama de Maipú? No sé, porque hay un libro y no... Me leí el libro y no me pude dar cuenta. Yo encuentro que eso ya sería... Yo nunca había escuchado una cosa así. Hay una pregunta de Tonka que me parece... Pero de buena fuente, Raquel, ¿no? De buena fuente porque ya la habían llamado. Supongamos para ser justos que la persona tiene pleno derecho a convocar a quien le parezca al evento. Lógico. Pero también tiene pleno derecho a tener cuidado que eso no se sepa, ¿no? De pasada. Y lo que preguntaba Tonka, de esta nueva forma de comunicación con redes sociales, yo el único parangón que le encuentro, pero con toda la distancia del caso, es el presidente de los Estados Unidos, que no le habla a la prensa, habla por Twitter. Y estamos todo el día pendientes de lo que él dispara en Twitter. Pero claramente, entre la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y el presidente Trump, hay una distancia grande. Ahora... Pero, por ejemplo, estoy pensando en Ivanka Trump, que también sube todas las redes sociales. Sí, pero... Pero es que... ¿Lo han visto? ¿Han visto el Instagram? Pero no sé... Todo lo sube, todo el saludo, la conversación, todo... Sí, pero la pregunta... No hay que hacer que una es de una categoría y otra persona es de otra categoría. No, no, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Gente, cuando la pega está bien hecha, ¿tú necesitas este exceso para demostrar que tu pega está bien hecha? Haría que saber si la pega está bien hecha. Bueno, por eso mismo. O sea, yo parto de lo que ella dice en su Instagram. Ella dice que ella, los políticos envidiosos, qué sé yo, bla, bla, y que se acostumbra a una alcaldesa en terreno. Bueno, a mí en mis redes sociales, ahora hace un par de minutos, me han llegado mensajes de los vecinos cuestionando a la alcaldesa. ¿Qué dicen? Lea algunos y después nos lo vemos otros. Déjenme un tiempo de buscarlo. Y nosotros en dirección cuando tengamos tuit, porque de verdad, como dice Jaime, el público está dividido. De hecho, hay... Porque hay de los dos opiniones. Hay a favor y en contra. Por ejemplo, alguien me dice por aquí, Ramírez Polo y Carlos Sárez son amigos de Bea Sánchez, por eso quieren... No voy a decir la palabra. Detalle, yo no soy amigo de Bea Sánchez, no la conozco. Y periodísticamente no soy amigo de nadie, por si acaso. Yo he estado una vez con ella aquí en el programa. Me tocó tener a Beatriz acá al lado y es el único contacto que he tenido con ella. Por si acaso, el programa no se caracteriza por tratar de... Oye, tenemos más tuit. Nosotros, por supuesto, lo de los garabatos no los podemos poner porque... Dice Tom Cam, Cam de Geas, soy de Maipú y no comparto la sobreexposición de la imagen de Katy Barriga, su gestión ha dejado mucho que decir. Dice hashtag, y lo estoy leyendo textualmente, basta de abusos. Oye, puede ser de Perogrullo, pero nadie está cuestionando la gestión de ella y su condición de alcaldesa. No, eso está claro. Incluso, la verdad es que a mí me parece que su estilo de redes sociales o de estar muy presente, también es un sello de su gestión impecable. La crítica acá, la crítica mía por lo menos y compartida por el panel, tiene que ver con lo que se ha gastado en una cuenta pública que más parece un álbum de fotos de sus actividades, un culto a su imagen, una oda al personalismo de la alcaldesa de Maipú, además que una cuenta seria de lo que uno esperaría de una autoridad elegida por su vecino. A mí me gustó, perdón, a mí me gustó cuando se enojó cuando le recordaron a Ronnie Dance a su pololo, a su ex pololo. Y parece que ahí, parece que había una historia distinta de... Pero es que es lo mismo que si yo como alcaldesa voy con un conjunto, ponte tú, musical, y tocan una canción que canta Oscar Peña, no me voy a ofender con el conjunto, me voy a parar y me voy a ir. No, me parece que ahí había una historia, no quiero equivocarme, pero no era como una expareja solamente, parece que había un tema de agresión o algo... Había algo complicado detrás. Había un tema de agresión. Había algo más, yo no lo recuerdo. Había un sustexto complicado. Sí. Pero entonces, yo creo que, yo me acuerdo cuando ella fue electa y le comentaba a Mauricio, y me acuerdo estar viendo Canal 13, y como que le sacaban en cara el hecho de su pasado en Mecano, la televisión, y yo encuentro que ella contestaba muy bien. Ella fue elegida, democráticamente. No puede esconder su pasado, hay que asumirlo. Exacto. Y ella, yo siento que sí, siempre lo ha asumido. O sea, nunca ha renegado de eso y lo ha asumido muy bien, y yo creo que lo ha integrado. Yo me acuerdo haberla escuchado, y dije, muy bien, o sea, me parece muy bien. No es como el que, no, no, ahora yo soy distinta. No, 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 para nada. Por lo mismo que no se explica esto. Por lo mismo, si ella estaba siendo capaz de defender con idea, con argumento, su postura, su elección, su candidatura, y su elección, insisto, que no está en cuestionamiento en esta mesa, no se explica que se gaste ese dinero en una cuenta pública que, insisto, más parece un álbum de fotos familiar, personal, que un registro serio, un informe serio de una autoridad, ojo, autoridad elegida para representar a su presidente. Yo una vez estuve con la Katy conversando con ella, y también fue como, me acuerdo que le dije, nosotros somos un país súper prejuicioso también, y como ella venía de mecano y de bailar, como que nadie tenía como una fe en que ella pudiera llevar una gestión como alcaldesa, y finalmente yo sí creo que lo ha llevado, porque la gente que nos escribe, la gente de Maipú, está dividida, o sea, hay un grupo importante de gente que sí está contenta con su trabajo y con su gestión. Y también está teñido con colores políticos, obviamente, claro. O sea, no se puede pedir súper objetividad en esto, porque representa un partido. Mira, la mejor prueba para saber si le fue bien o no, si lo echó bien o no, es cuando la próxima elección pueda o no ser elegida. Yo creo que ese es el único parómetro real, digamos, que sirve para mí. Claro, esa es la prueba de fuego, bueno, de cualquier político. La herramienta democrática. Sobre todo en la medida en que la gente participe en las elecciones. Exacto. Y yo tengo la impresión de que si hay algo positivo de esto, es que hay una gestión municipal que efectivamente es muy activa, y eso no se puede desconocer, y yo creo que para los vecinos es importante. El punto aquí es, bueno, de qué manera eso se expone, no solo a los maipucinos, sino que a todo el país, y si es que la imagen de la alcaldesa es lo que prima o no. Oye, bueno, nosotros la invitamos a conversar a la alcaldesa, había dicho que no, pero parece que ahora sí la tenemos. ¿Dónde está la alcaldesa de Maipú, Katibarriga, al teléfono? ¿Estás ahí, alcaldesa? ¿Cómo estás, Tonka? Muchas gracias por el contacto, bienvenida. Me imagino que has estado atenta a esta conversación, has estado atenta a la cuenta pública y a la exposición de tu imagen en este libro. ¿Por qué decidiste aparecer en tantas imágenes? ¿Crees que esto te juega a favor o en contra? Te quiero pedir que no nos contestes inmediatamente, tenemos que hacer un corte comercial por nuestros compromisos. Y a la vuelta, Katy, estamos contigo, la alcaldesa de Maipú, para que nos conteste todas las preguntas. Vamos y volvemos. Bueno, estamos al teléfono justamente con la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Alcaldesa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hemos estado... Buenos días. Hemos estado conversando acerca de este oficio de la Contraloría, en el que se dice textualmente que a fin de evitar irregularidades, en lo sucesivo la municipalidad de Maipú debe abstenerse de incorporar la imagen de la autoridad alcaldicia. Y entre otras cosas hemos estado hablando acerca de este documento, la cuenta pública del año 2017, en el que efectivamente su imagen, alcaldesa, aparece prácticamente en todas las páginas, prácticamente en todas las fotografías. ¿Qué responde usted al oficio que emitió la Contraloría? Bueno, primero que todo, vamos a saludarlos a todos en el estudio. Esto es una recomendación que hace Contraloría al municipio. Y bueno, recordar también que nosotros tenemos un convenio con Contraloría por transparencia, por distinguión históricamente con un 100% de transparencia por el Consejo de Transparencia el año que recién pasó, por la gestión. Y la verdad que sí, efectivamente hay muchas fotografías que están ahí plasmadas, que son trabajos. La verdad que cada uno de los proyectos que están ahí no son todos los proyectos porque la cuenta pública se entrega en un CD con todos los datos duros, las cifras, y que son muchísimos más proyectos e inversiones que las que aparecen en ese libro, que es un material que se entrega de apoyo en la cuenta pública para la comunidad y que es obligatorio. Ese es un dato que también para que ustedes también y los vecinos... Pero sobre este documento en específico, alcaldesa, ¿no cree que se les pasa la mano finalmente con la cantidad de fotos y con la promoción de su propia imagen? A mí se me pasa la mano trabajando a ver este polo. La verdad que trabajo mucho y eso, incluso cuando juntamos nosotros con el equipo de comunicaciones y también de marketing y de relaciones públicas, la verdad que yo cuando lo vi y llevo un año seis meses de gestión, pensábamos que llegábamos como seis años porque la verdad que todas las fotografías y todos los programas y los proyectos que ahí están, no es que yo me saque la foto para sacarme una foto, yo he participado desde el inicio de ellos. No, de eso no hay duda. Y gran parte, no, pero gran parte de los alcaldes tiene su estilo y tiene su forma de dar a conocer, así como una cuenta pública. O sea, en resumen, para dejarlo claro, usted no le va a obedecer entonces el oficio de la Contraloría que dice que no puede o que no debe utilizar más su imagen. Es que no dice eso, que no debe usar mi imagen, Polo. Es una recomendación y esta recomendación y esta presentación que se hizo a Contraloría tiene que ver también con una mezcla de cosas, no solo la cuenta pública, tiene que ver con mis redes sociales personales. Entonces acá a Contraloría también se le hizo una presentación, la cual yo también tengo una reunión con ellos pendientes, que tiene que ver con imágenes de mi Instagram personal, en donde yo obviamente muestro parte de mi vida personal, también en mi trabajo, y yo convoco actividades públicas y de hecho mucho más masivas porque evidentemente las redes personales me siguen muchos vecinos y vecinas. Y la verdad que ahí hay un hilo tan delgado también entre lo que es ser pública y en mi cargo y en mi rol de alcaldesa. Entonces acá básicamente la molestia parte de un diputado, ¿cierto? Que efectivamente él tampoco fue a la cuenta pública, él tampoco tiene su CD y la verdad que parte de un poco de la desinformación y más que desinformación de tratar de entregar un mensaje equivoco. Yo creo que acá está claro el trabajo, acá no hay inversiones y recursos municipales en afiches como se muestran en mi rostro, en las calles, jamás un vecino ha visto algo así. Y me ha visto un terreno que es completamente distinto. Cati, buenos días, habla Raquel Ergandoña. Buenos días, Raquel. Buenos días. Antes de todo, antes de todo, Raquel, lo que yo recuse, porque alcancé a escuchar algo que dijiste que encontré terrible, lo más estúpido que he escuchado en la vida, de decir que yo no podía contratar personas ni más altas, ni más delgadas. La verdad, yo trabajo con cosas serias. No veo de rumores, pero lo encuentro súper poco serio. Jamás había escuchado algo así. Y quiero aclararlo también, Raquel, porque la verdad que para mí mi rol es un trabajo que hago con dedicación día a día, con respeto por sobre todas las cosas. Y la verdad que me llamó mucho la atención lo que recién... Yo sabía, alcaldesa, Cati, le voy a decir porque usted es muy cercana a la gente que vive en Maipú. Yo sabía que eso le iba a molestar. ¿Sabe por qué? Porque es verdad. Y usted sabe que una de las cosas que me caracteriza es que yo soy muy sincera. No voy a revelar en la fuente porque es lógico. Y usted sabe que es cierto. Nunca dije que usted había dicho. Dije que sus asesores habían dicho a esta persona. No tengo asesores. Pero escúcheme. No tengo asesores. Pero déjeme hablar. Tengo un equipo de trabajo. ¿Puedo hablar? Sí, por favor. Ayer el programa estuvo comunicándose con usted para que tuviéramos un diálogo y no se pudo comunicar. Bastó que yo dijera lo que le molestó para que llamaran que ahora sí quería hablar. Entonces le quiero recordar eso. Pero ahora voy a... Es un tema personal que a usted le molesta. Pero usted sabe que yo tengo razón y que es verdad. ¿Puedo hablar yo ahora, por favor? Que ustedes hablan todos los días. Ustedes tienen la pantalla y yo no la tengo. Tiene todo el tiempo el mundo. Yo le he declarado, señora Raquel, que yo voy siempre con la verdad y no es algo que me molesta porque estamos hablando de mujeres. Y yo soy la primera mujer alcaldesa que toma decisiones en beneficio de las mujeres. Yo te quiero contar que yo he trabajado con... Un municipio con Rosita Parsons al lado, con Sat Capola, con Camila Reca Barre, con Nicol Pérez, con Lorena Miki, que es una maipucina, que es de CQC. La verdad que acá hay mucha mala intención. Y si le estoy diciendo que es la estupidez más grande que he escuchado, ¿por qué es la estupidez más grande que he escuchado? Uno está cansado de que las mismas mujeres hablen comentarios, rumores. Yo no me baso en mi vida en base a rumores. Yo creo que es muy extraño lo que usted está diciendo. No puedo haber nacido de ninguna de las personas del equipo que trabaja conmigo porque es una, de verdad, una falta de respeto. No una falta de respeto a mí, no una falta de respeto a las mujeres. Para mí, que vengo de un mundo también de la tradición de muchos años, conozco perfectamente cómo funciona. Yo no funciono así. Nada más que tenía que aclararles. Yo estoy llamando porque lamentablemente mi nombre, por ser pública y por venir justamente de un medio televisivo, es porque también se está cuestionando mi imagen. Porque acá no le van a cuestionar la imagen a ningún alcalde que la esté ocupando porque no vienen del mundo de la televisión. A mí se me ha castigado duramente por el Consejo Municipal desde que asumí que vengo desde la televisión. Y con mucho orgullo, la verdad que no tengo, no me arrepiento de nada en mi vida. Las cosas buenas, las cosas malas. ¿Alcaldesa? Hola. Sí, Raquel, por favor. Ya me trate de usted, me encanta. Katy, yo le voy a decir, usted lleva un año como alcaldesa. Yo estuve cuatro años de concejal. Bueno, cuatro años de alcaldesa. Usted estuvo mucho, muy poco tiempo en televisión. Yo llevo una larga trayectoria. Puedo ser su mamá y su abuela. Entonces no me venga a decir que el Consejo a usted es la primera mujer que la critica por venir de un medio de la televisión. Pero a ver, yo quería volver a esto. Yo lamento que se haya molestado. Pero déjeme contestar lo que dijo recién. ¿Le puedo contestar? Con todo respeto, Raquel. A ver, si es un tema personal, Katy, lo hablamos después. Estamos hablando. Bueno, entonces, perdón. Yo no puedo seguir hablando con una persona que no entiende. Escuchemos a Katy y tú vas a la pregunta. Katy, por favor. Tonka, he escuchado todo el rato. Es que yo la escuché. ¿La puedo hablar? Sí. Respóndela, Raquel. Sí. Una y una, pues, Raquel. En lo justo. A ver, Katy. En lo justo. No, no, tú le acabas de decir algo y ella tiene que hablar. No, si Raquel acaba de hablar. No, no, déjala. No, es que aquí no se trata de descalificar a nadie. Yo, la verdad que yo no tengo la pantalla que tienen ustedes. Y lo más justo, si estoy haciendo un llamado es para poder conversar y para poder aclarar ciertas cosas. Si usted me dice que yo tengo un respeto, la trato de usted porque me merece respeto como cualquier persona. Trato todo el mundo de usted. Yo no tuteo a nadie. Y la verdad que usted dice yo tengo más experiencia. Yo soy alcaldesa un año y seis meses en mi comuna con una ciudad porque me tuve una ciudad con más de cerca de un millón de habitantes. Usted fue alcaldesa de una comuna sin desmerecer los cargos que tuvo de siete mil habitantes, lo que representa un barrio de mi comuna. Entonces también hay que tener respeto a la hora de emitir juicios. Yo, la verdad que no. Tengo una corta trayectoria. Yo partí muy chiquitita en televisión y la verdad que conozco cómo funciona esto. Conozco a cada una de las personas que están ahí con mucho respeto y cariño y valor del trabajo que hacen a diario. Pero hay que respetar las cosas que uno dice públicamente. Pero una cosa, discúlpame Katy, yo creo que Raquel no te ha faltado el respeto en esta conversación. Y tú tampoco a ella. Así que se ha llevado en buenos términos. Pero ahora para ser justa, Raquel quería terminar su frase. Yo lo que quería hablar era de la cuenta pública de este libro que ha sido muy comentado. Yo tuve alcaldesa en una comuna rural de un presupuesto municipal de 450 millones. Nada más. Una comuna chica. Lo que yo no puedo creer es que esta cuenta pública, este libro parece, discúlpame Katy, un álbum personal. Además, el gasto que me dicen que son 48 millones de pesos. Yo no sé si eso es efectivo. ¿Es efectivo eso, Katy? De ninguna manera. ¿Cuánto costó esto? El diputado inició este comentario. Hablé recién en otro medio con él. Él lamentablemente ha hablado con varios noticiarios aseverando que se gastaron 50 millones de pesos en un libro. El libro fueron 1.200 textos, que es material de apoyo a la cuenta pública, facturados por 4 millones de pesos. Acá se falta la verdad. Ah, perdón. ¿Son 4 millones de pesos solamente que se gastó en este libro, en esta cuenta pública? 4 millones de pesos que se le entregaron a los 800 vecinos que fueron y asistieron a la cuenta pública y a todas aquellas juntas de vecinos, organizaciones a las que se les entrega en el momento. Esto es un material de apoyo, Raquel. La cuenta pública, con los datos duros, con las cifras, va en un CD que se entrega en otros plazos, mucho antes de la cuenta pública. ¿Y de dónde sale la cifra que todos conocemos de 48 millones de pesos? ¿El diputado Pablo Vidal? Del diputado que está acusando. Fue el que hizo esa... Eso es falso, entonces. ¿Cuántos ejemplares son? 800. Creo que son 1.200, 800 vecinos asistieron a la cuenta pública, que son representantes de organizaciones, de juntas de vecinos, y este respaldo también se les hace entre aquellos que no pudieron asistir. Algunos alcaldes toman la decisión de hacer este texto para toda la comunidad y el problema es que va igual a tan grande. Imagínense el gasto que sería hacer... Pero, alcaldesa, es gravísimo porque de 4 millones a 48 millones es muchísima la diferencia. Yo creo que tienen que comprender mi malestar. Ese es mi malestar allá en el estudio. Acá se falta la verdad, acá hay mala intención. Están las facturas. Y yo acá estoy evaluando realizar una querella por injurias de calumnia con publicidad porque han salido en los noticiarios. Entonces, yo creo que cuando se falta la verdad y cuando se quiere hacer daño, esa es mi molestia. La verdad que tengo que manifestarlo. Yo, ustedes saben que no iba a hablar del tema. Y ¿saben por qué no he dado puñas? Y yo creo que me pueden entender también si se ponen en mi lugar. Porque acá hay un diputado y hay unos concejales que políticamente son muy desconocidos para la comunidad. Hay un diputado que salió con el nuevo sistema que no salió elegido por la gente, sino que por la proporcional. Entonces, yo no quería darle notoriedad a algo que está con mala intención. Pero lamentablemente ya fue, ya se hizo un manifiesto. ¿Sí? ¿Alcaldesa? ¿Qué tal? Le habla Mauricio Jurgensen. Sí, igual sería bueno poner en contexto que ese mismo sistema que permitió que este diputado saliera elegido, el que permitió que también se le era escogida como alcaldesa. Pero, yendo un poco al fondo... No, 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 no. Porque yo salí con los votos de la gente. Yo no estaría arrastrada. Él también, quizá con un porcentaje menor. Yo solo quiero decir que el sistema es el mismo. No, es parte del... Perdón, no, no, no. Perdón, alcaldesa. Quisiera hacerle una pregunta para volver al contexto original y haciéndonos cargo de la cifra que usted descarta. Es una cifra entregada por el diputado Pablo Vial, quien usted dice que está aprovechando esta oportunidad para tratar de hacerse más conocido a partir de su imagen. Pero la pregunta es más bien sencilla. Mauricio, le quiero aclarar algo. Sí, la elección, el sistema de elecciones de alcaldes ha diputado completamente distinto. El alcalde elige que tiene más votos y el de alcalde tiene el proporcional para que usted esté informado también. No, está bien. Pero es voto popular. El mismo voto que usted la... No, no, pero no es el mismo sistema. No es el mismo sistema. Pero es votación, alcaldesa. Es votación. La democracia... Tiene que ver con votación. A él no lo eligieron, no es un designado. Digo, lo escogió la gente con un sistema distinto, igual que usted. Solo para poner eso en contexto. Pero la pregunta es más bien personal. Alcaldesa, nadie ha cuestionado su estilo. Nadie ha cuestionado su investidura. Nadie acá ha cuestionado su pasado televisivo. El cuestionamiento tiene que ver con una cosa muy puntual. Ese producto que pareciera ser desmedido respecto de... O yo lo considero derechamente desmedido respecto de lo que usted habla, de un estilo cercano con la gente, de una cosa distinta para relacionarse con los vecinos. ¿No le da un poco de pudor? Se lo pregunto con respeto, pero se lo pregunto claramente. ¿No le da un poco de pudor aparecer con más fotografías en esta cuenta pública de la cantidad de páginas que tiene esa cuenta pública? ¿Es necesario? La de la mauricio, que sus palabras, bueno, las voy a tomar con respeto, pero pudor deberán tener aquellos alcaldes que no hacen su trabajo. Acá en estas fotografías a mí me habría encantado que aparecieran también los concejales. Y le cuento algo. ¿Por qué no aparecieron? Solo tres o cuatro, porque no van. No asisten a las actividades, no asisten a los proyectos. Entonces, ¿embarco una cuenta pública para entender la alcaldesa? Y esta pregunta yo creo que la tienen que responder los vecinos. La verdad que no me da pudor. El pudor era de aquellos alcaldes que no trabajan, que no se involucran. Yo trabajo 24 sistemas de audición y eso refleja el trabajo. Y es cierto, porque uno cuando va a una actividad, por ejemplo, a alguna inauguración, que habitualmente los alcaldes cortamos cintas, inauguramos proyectos. La verdad que en mi caso particular, yo he participado desde que nace el proyecto, desde conocerles, involucrarme con esos vecinos. Y esas fotografías, yo no sé si ustedes las han visto bien, pero reflejan cada una ese trabajo. Y uno, para la cuenta, que es un apoyo material de la cuenta pública con los datos duros que yo les expliqué, que es la formalidad. Y la verdad que de pudo, nada. Yo, la verdad que lo que me motiva y me tiene concesa, es que los vecinos se han integrado más al municipio, es la participación activa y es la percepción que tienen de mi trabajo también en terreno. Sí, con respecto al tema de la plata, alcaldesa, yo tengo la impresión de que a lo que se refiere el diputado Pablo Vidal, no es específicamente al costo del libro, sino que a la cuenta pública como un todo. Que incluye el libro, por un lado, pero que también incluye la realización de un evento, que usted dice, un evento en el cual participaron 800 personas, que me imagino que tiene también eso, un costo. Por lo tanto, y también hacer el CD, y también hacer la página web, o sea, es un costo completo, ¿no es cierto? ¿A cuánto asciende el ítem cuenta pública, considerando todos los elementos que lo constituyen? Polo, yo quiero corregir igual ahí, porque ya tengo las grabaciones solicitadas, los noticiarios de distintos canales en donde se emite, y ustedes lo podrán revisar en las suyas, también en las declaraciones, en donde el diputado dice que se gastaron 50 millones en el álbum de fotos de la alcaldesa, y en otra dice, en la cuenta pública, en el texto, está aclarada la falta, acá la mala intención. La verdad es que cada uno de los alcaldes elige cómo pone en escena su cuenta pública. Esta cuenta pública involucró a los vecinos, y obviamente, se hace también un cóctel con ellos, porque generalmente, y yo creo que quienes han sido autoridades lo saben, el cóctel siempre es para las autoridades, y se van los vecinos. Nuestro municipio se ha abierto siempre a compartir el mismo cóctel en cada actividad, y lo mismo pasa con la cuenta pública. Cada uno de los vecinos que representan a sus organizaciones, a sus juntas de vecinos, participaron de esta cuenta pública. Y eso va con decisiones que cada alcalde tenga, en el material de apoyo, en las decisiones que toma. Lo que aquí está faltando gravemente, la verdad, es decir, que en un texto de apoyo, se gastaron 50 millones. Fue textual. Aquí no hay un error de semántica, aquí no hay algo de jugo de palabras. Aquí hay una mala intención evidente. Y eso es lo grave, y eso por eso fue también aclarándolo. Más allá, más allá de la recomendación de Contraloría, esto es un hilo más delgado, y la verdad que uno tiene que ir, cuando es autoridad, y ser muy responsable de las palabras que emite, sobre todo cuando se habla de recursos municipales. Y aquí se está faltando gravemente. Muy brevemente, ¿cuánto gastó en toda la cuenta pública, alcaldesa? Tendría que ver todos los totales, pero creo que el total de la cuenta pública más es más. Yo creo que son los 48, sí, por ahí. Alcaldesa, buenos días, Carlos Arate, por acá. Le quiero preguntar algo. Con lo medular de lo que estamos discutiendo, o por donde sale el tema, aquello de las fotos, usted después de recibir todo esto, escucharnos, revisar redes, qué sé yo, ¿no le da la sensación de que se le pudo haber pasado la mano? ¿O no hay algún proceso suyo de autocrítica con respecto a este tema del libro, que es por donde se origina toda esta polémica? Hola, ¿cómo está? Es que la polémica nace de un diputado. La polémica no nace aquí de la comunidad ni de otra ciudad. Pero hay polémica, alcaldesa. O sea, no salgamos por el lado. Le pido, por favor, responsablemente, que no salgamos por el lado, porque entonces estamos hablando en dos idiomas diferentes. Nosotros le preguntamos algo y usted nos contesta lo que a usted le conviene. Derechamente le pregunto, ¿usted ha hecho un proceso de reflexión sobre la cantidad y el número de fotografías incluidas en esa cuenta? Es que acá lo que se presentó en Contraloría no es solo el libro, no es solo la cuenta. La cuenta, para mí, insisto, refleja el trabajo de la gestión del año seis meses, del año que sigue, por el año pasado fue la gestión en 2016, del año de trabajo. Y la verdad que el cuestionamiento viene, obviamente, de otra autoridad política. Y yo no tengo que hacerme la culpa. Acá se está cuestionando por la Contraloría otros temas que se están mezclando con la publicidad de la imagen de la alcaldesa. Y la imagen de la alcaldesa ha sido pública. Yo tengo mis redes sociales. Y estas redes sociales me permiten ahorrar recursos. Yo no tengo gastos excesivos ni materiales de BBC. Yo creo que el lado positivo que tiene el municipio, en tener quizá una alcaldesa que ha sido pública y que la conoce la gente, es promover las actividades por lo mismo. Perdón, alcaldesa, le repregunto entonces, acogiendo su explicación. ¿Usted volvería a publicar este mismo libro? Yo voy a publicar mi trabajo siempre. Ese es mi trabajo. ¿Alcaldesa? ¿Alcaldesa moleste? No, no, no. ¿Qué nos molestemos nosotros o que se moleste la gente? Es lo mismo. El tema es que se molesta la Contraloría. ¿Alcaldesa Cati? No, si la Contraloría tampoco está molesta, Polo. Esa es una respuesta de Contraloría a un requerimiento. Yo creo que también hablemos las cosas como son. Pero mira, déjeme leerle para que sea tal como son. No, si no me lo tiene que leer, Polo, si yo lo recepcioné. Bueno, para que la gente lo recuerde. A fin de evitar irregularidades, en lo sucesivo, la Municipalidad de Maipú debe abstenerse de incorporar la imagen de la autoridad alcaldesa. ¿Eso es lo que dice el oficio de la Contraloría? Polo, lo que pasa es que la Contraloría responde a un requerimiento que adjunta... No, pero Polo, escúcheme. Adjunta el libro más mi publicidad como alcaldesa. Mi publicidad como alcaldesa es la que yo entrego a través de mis redes sociales que no tienen ningún costo porque son mis redes personales. ¿Alcaldesa? No sé si me entienden. Eso va más allá del libro. Eso es lo que quiero aclarar. Se entiende que, entonces, suma todo. Y a propósito de, alcaldesa, de todo lo que nos ha contado, ¿siente usted que por su pasado televisivo, por tener tanto arrastre a través de las redes sociales, los ojos están más encima de usted? ¿Se la mide con una vara distinta, por ejemplo, a otros alcaldes? Por supuesto que sí. Más ambiciones, más poder, más hacerse conocidos. Y es por eso que yo tampoco quería involucrarme en esto porque, lamentablemente, alguna persona que no conocía a esta persona que quiera hacer un caño intencional con palabras también, se cuelgan del trabajo más que nada, Tonka. O sea, yo me dedico y ustedes saben que yo así nunca estoy dando entrevistas a televisión y en tan pocos medios. Y no la busco tampoco porque lo respeto, pero cuando, también quiero hacer un llamado, porque cuando, yo he hecho muchas cosas acá con la comuna importantes. Por ejemplo, limpiamos un basural que salía todos los días en los matinales, que era el más grande de la comuna y de la región metropolitana. Hoy día está limpio, pero nos había hecho un reportaje de eso. Se han hecho exámenes de VIH, se han hecho controles gratis, bueno, exámenes de momografía. Pero basta decir una pequeña palabra que involucre a esta alcaldesa, que es un poco más mediática que otras comunas, que otros alcaldes, para que también tome esta connotación. Yo lo que quiero aclarar acá, que no hay recursos municipales involucrados en la imagen que profesa... Pero, perdón, alcaldesa, una sola pregunta con respecto a eso. Una sola pregunta con respecto a eso. Todos estos afiches, los estoy viendo, no sé si los tendríamos en pantalla, los podemos poner en pantalla. No, no se con mi imagen nunca, jamás. Mire, estoy viendo uno, por ejemplo, Beca Deportistas Destacados, lo divulgó usted... Instagram, ese sí, Instagram. Déjeme terminar, déjeme terminar. Lo divulga usted a través de su cuenta de Instagram. Así es. La ilustración que aparece, el diseño de esa especie de afiche o de volante, ¿lo paga usted con su bolsillo? No son volantes. Bueno, lo que sea, lo que sea, la imagen... Mire, desgraciadamente, a ver, aquí lo tengo en... aquí tengo uno. ¿Sabe qué, Polo? Polo, yo, en honor al respeto que le tengo a cada uno de ustedes y al tiempo también... Pero mira... Yo no estoy llamando para cuestionar detalles de esto. Esto va allá de la cuenta pública, yo los invito a realizar también el requerimiento. Lo que le estoy preguntando tiene que ver con... Es su red social, Polo, es su red social. Es su red social, pero los dibujos que están ahí, el contenido, lo paga usted con su bolsillo. Porque eso lo hizo un ilustrador, a menos que lo haya hecho usted misma, lo haya dibujado, lo haya diseñado. ¿Qué puede ser? Por eso lo hace un ilustrador, o un diseñador, o un diseñadora, lo que sea. Y eso se paga. Si usted va a cuestionar el trabajo realizado por el diseño magistrado, ya esa es otra vista. No, pero, alcaldesa, usted entiende... Perdóneme. Usted entiende perfectamente lo que le estoy preguntando y por eso no me lo entienda. Reitera la pregunta, por favor, Polo, y la alcaldesa te va a contestar. Lo que le estoy preguntando es si usted paga con dinero de su bolsillo las publicaciones que hace a través de sus redes sociales. Porque efectivamente, publicar en Instagram es gratis. Pero el contenido, el contenido de lo que se publica... Pero déjeme terminar. Vamos a ir al fin, entonces. Le voy a decir lo que ganan los diseñadores. Es un diseñador que gana un millón de pesos y hace todo el material municipal. Y si usted no puede ganar la proporción del gato. No es esa la pregunta, Katy. Tranquilo, alcaldesa. Ahora, si usted se anima a responderle a Polo, Polo, por favor, reitera la pregunta. ¿De dónde salen los fondos para pagarle a las personas que diseñan esa publicidad? Porque es una publicidad que efectivamente usted divulga de manera gratuita a través de su red social. Pero justamente ese tipo de cosas las que está cuestionando la propia Contraloría. Que se utilicen esos recursos para finalmente divulgar y promocionar su propia imagen. Porque acá la que aparece como protagonista de cada uno de estos, qué sé yo, talleres de defensa personal, becas municipales, postulación de kit de útiles, corrida a fuerza de mujer, la que aparece como protagonista siempre es usted. ¿Ahora puedo responder? Por supuesto. Eso es lo que parece que se le pregunta. Polo, se ahorran cientos de millones porque esta alcaldesa y esta administración no gastan en papelería ni en PVC. Y esta información que aparece en mi Instagram yo la replico de las redes municipales, redes sociales como Facebook, Twitter, municipales. Y como cualquiera de nosotros retuitea o la promueve, yo las promuevo. Entonces, para entender, alcaldesa, para entender, tienen un origen municipal. O sea, la imagen gráfica está en www.maipu.cl, está en el Facebook de Maipú y usted toma la imagen y la replica. Y son digitales. Perfecto. No importa. Entonces, tiene ese origen municipal. Es que, ahora, el punto final... Chiquillo, pero escuchemos a la alcaldesa. Pero para ese origen municipal, entonces, y la alcaldesa la nomaría... Yo puedo hablar, puedo entender, pero si no puedo hablar tampoco. Por favor, la escuchamos. Alcaldesa, disculpe, pero ha hablado harto. No, no. Ha hablado harto y vamos a seguir escuchando. Es que estoy llamando, pero es que es el sentido, ¿no? Con todo respeto a Polo, si me... Yo estoy hablando para poder hablar. Vamos al punto. Por favor. Alcaldesa, por favor. Eso fue nuestro programa. Bueno, nos pagan por esto. Claro. Era como una... Alcaldesa, por favor. Yo le pido más respeto a Polo, sí, la verdad. Si hablamos el respeto a la mujer, parda por respetar a la alcaldesa. No, para ver, perdón, alcaldesa, pero no se tira al suelo. No le faltaba respeto. Se está viviendo. No ha habido falta respeto. No se victimice, no le faltaba respeto. No, no, no nos vayamos del punto, porque, ¿sabes qué? Yo siento que ahí perdemos todos, alcaldesa. Entonces, ¿se anima a contestarle la pregunta a Polo? Yo infiero por su respuesta y usted me dirá sí o no para pasar a otra. ¿La quiere contestar? Por favor. Ya, la escuchamos. Y ahí Raquel tiene una pregunta. Por favor. Bueno, como lo digo, bueno, lo dije en un principio, se ahorran cientos de millones en papelería, en PVC, que es lo que hacen todos los municipios generalmente para promover sus actividades. Estos diseños nacen del equipo, obviamente, de diseño y del departamento de marketing, los cuales se realizan para las redes municipales, que son la página, que son Facebook, que son Twitter. Y así, desde el mismo diseño, que ahorramos todo lo que es el implemento material, porque nosotros somos bien digitales en esto, manejamos mucho las redes. Yo también hago la copia de lo que se replica a través de las redes municipales, así como lo hacen los vecinos, como lo hacen ustedes, quizá con algo que les gusta, y lo publicitan. Ese es el ejercicio y que tiene que ver con los tiempos de ahora, con lo más moderno, con la tecnología. ¿Y qué significa y se traduce en cientos de millones de ahorros en todo lo que es material? ¿Me entienden? Ese es el tema. Katy. Yo, la verdad, que tengo reuniones y yo los voy a tener que dejar ahora. Katy, mi última pregunta. Yo les agradezco que estoy... Una pregunta cortita. Usted es que fue alcaldesa, me voy a decir que tengo una reunión. Una pregunta cortita, lo sé. ¿No habría sido mejor para ahorrarse todo este problema, haber sacado este título, cuenta pública, y haber puesto gestión 2017, Katy Barriga, y haber pagado estos 1.200 libros de su sueldo, de su bolsillo, y haberlo repartido a su gente? Es que el problema acá, no me estoy cerrando de ningún problema, Raquel, acá es un diputado que está molesto. Yo creo que hay que guardar los parámetros de las cosas como son. Yo tengo una relación directa con Contraloría, es un convenio directo, en donde voy a tener una reunión con el Contralor, en donde se recomienda algo. Y la verdad es que, nada, pues yo sigo manteniendo la información que es esa, que es el trabajo. Hay que instruirse, hay que informarse también de cómo se entrega la cuenta, de cuál es la formalidad. Solo decirle que los vecinos están divididos, alcaldesa. Solo decirle que los vecinos de mi punto están divididos. No, no es polo. No, no es polo. No es polo. Por favor, alcaldesa, termine usted, y ahí Mauricio y Mariano también tienen el favor. Pero alcaldesa, por favor, termine. La verdad, la verdad que yo me voy a despedir, porque aparte tengo mis dos desgastadas y les agradezco también el tiempo, pero la verdad que cuando uno tiene la oportunidad de hablar, y es lo que me pasa siempre, y se lo tengo que decir, Tonka, y no sé si me vas a entender tú también, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar y se te cortan y se te interrumpe demasiado. Bueno, yo no hablo por televisión todos los días, y la verdad que estoy hablando porque la verdad que estaba faltando la verdad por parte del diputado nada más. Mi trabajo lo seguiré haciendo desde que lo asumí, lo asumí como tal. Si a él le molestan cosas, está bien, se respeta, pero lo que no me voy a permitir es que se falte la verdad con las informaciones que está él dando. Y nada, agradecerles el tiempo. Katy, perdón, por favor. Y bueno, ustedes pueden seguir. Es que me tengo que despedir. Alcaldesa se tiene que ir, le queremos agradecer el contacto. Muchas gracias, Tonka. Decir que en esta conversación, yo creo que todos nos escuchamos. Yo, para ser súper sincera, siento que acá todos hablaron, pero también siento que usted, alcaldesa, también habló. En el fragor de la conversación se da esto, pero yo creo que fue en ese sentido súper equilibrada, en mi visión, alcaldesa, y a lo mejor podría ser otro día que se animara a conversar, venir acá o hacer algo para que podamos hablar largamente y en persona, porque por teléfono es más difícil, pero de verdad la dejamos la invitación hecha. Y muchas gracias por llamar, de verdad. Lo agradezco a Tonka. A mí me encantaría, pero lamentablemente, por mi trabajo, pero yo creo que hay otras personas que pueden ir a conversar yo por mi trabajo, me faltan horas para el día. Así que les agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias, alcaldesa. Un abrazo. Gracias por responder. Yo, por favor, se lo quería decir a ella, en verdad, pero yo siento que en el fondo una cuenta pública lo que tiene que tener es los ingresos, los egresos, de eso se tratan los planteamientos de en qué fue gastada la plata. Pero ella dice que eso lo puso en un CD, ¿o no? Es que, ¿sabe qué pasa? Es que entonces, la que él... Estoy replicando la información. Nosotros acabamos de sostener un panel con una autoridad a la que le cuesta cuestionábamos una cosa y que sostenidamente nos contestó otra. Yo no siento de verdad que lo que nosotros comenzamos a preguntar nos haya sido contestado. y lo otro. Pero yo siento que sí, porque... Con todo respeto. Con todo respeto. Sí, 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 correcto. Es solo eso. O sea, aquí no es un tema de responderle a este canal, a este programa, o a esta persona, a quien sea, digamos. Es básicamente... Pero no porque... No, dame un minuto, no porque trabaje con él, pero sí quiero dejar claridad una cosa. Aquí no se trata de molestar a nadie y no se trata de callar a nadie y no se trata esencialmente de preguntar más allá de lo que periodísticamente cada uno quiere preguntar. Entonces, no me parece un buen recurso defenderse diciendo que atacamos a la mujer o que no lo escuchamos porque eso no pasó. Bueno, eso es lo que quería decir porque fue una alusión que hizo hacia mí y yo considero que es inaceptable que una persona esgrima su condición, una autoridad esgrima su condición de mujer para no contestar o contestar lo que ella quiere con las preguntas. Es el tipo de pregunta que le haría a una mujer, a un hombre, a quien fuera. Me da exactamente lo mismo el género. ¿En tu rol de periodista? Es el rol que tenemos como periodista y es el rol que tienen las autoridades como autoridad. No tiene nada que ver con que sea mujer o con que sea hombre. Deber de responder. Y en ese sentido, desgraciadamente, ella no tenía que irse, la entendemos perfectamente, estuvo un buen rato con nosotros, tuvo la oportunidad de hablar, tuvo la oportunidad de decir todo lo que consideraba necesario decir y no hubo en ningún momento ninguna falta de respeto y menos falta de respeto hacia una mujer, por lo menos de mi parte y de parte de todos los panelistas del programa. ¿Sabes a mí lo que me pasa, Tonka, y lo asumo como decisión personal? No importa las consecuencias. A mí me carga, de repente, cuando estoy aquí de panelista, y te lo digo de verdad, tú eres la conductora, cuando tenemos algún entrevistado, lo lógico es que se forme un diálogo, ¿no es cierto? Yo tengo mi punto de vista, nos ha pasado con otros alcaldes, con diputados, dan su punto de vista, pero cuando uno, no es que el ataque, ahí ella se molestó absolutamente cuando yo dije que habían cotizado a mujeres para un evento, porque ahí llamaron porque ella quería hablar y le daba, yo quería hablar de este libro, pero ella le daba con el cuento. Yo soy súper solidaria con mi género, súper, pero cuando uno a ella le contesta, dice, no, tú estás atacando a las mujeres, no puedo creer, a mí el papel de víctima yo no me la creo y no he ido en mi vida de víctima. Entonces, si no vamos a tener un diálogo, nos quedaron muchas cosas por preguntarle. Ella no quería, dijo, ay, tú eres alcaldesa, tú sabes que nosotros tenemos que hacer. Obvio, pero si ella está pidiendo que quiere hablar y quiere debatir el tema que estamos en la mesa, tiene que tomarse su tiempo. Es que, mira, es difícil. Entonces, a nosotros nos dejan pagando, no viene de cantidad. No, no, no. Edi, perdón, yo quiero decir, insisto, el programa trató desde la jornada de ayer de tener una comunicación con la alcaldesa. Estoy hablando a nombre de bienvenidos. Esto, no hubo respuesta porque, perdón, la respuesta que hubo fue que ella se iba a comunicar a través de las redes sociales y a través de las redes sociales la alcaldesa iba a entregar su parecer y sus opiniones con respecto al tema en el que estaría cuestionada. Así es, y eso cumplió. Eso se cumplió y aquí se mostró. En la conversación que tuvimos antes detonó que ella quisiera comunicarse con nosotros. Yo no les puedo asegurar que una conversación telefónica, yo como representante del programa, va a tener todos los matices de ida y vuelta porque se produce una conversación. Hay un fragor. No todos siempre están dispuestos al diálogo. Lo mismo que le dije a ella porque ella sentía que la cortaron. Yo creo que todas las partes tuvieron tiempo para conversar. No todo lo que quisiéramos. A lo mejor ella siente que no tuvo todo el tiempo y a lo mejor Raquel también siente que no tuvo todo el tiempo para debatir. Pero insisto que dentro de todo algo pudimos tener. Igual es curioso que ella, y la alcaldesa, digo, se lamenta de no tener posibilidades, oportunidades para poder responder preguntas y se niegue a ser entrevistada. A mí me llama la atención y de hecho, yo también me hago cargo de esto, me parece que habla de una gran frivolidad de su parte que haya decidido responderle al programa finalmente cuando es emplazada por un asunto que no tenía que ver específicamente con este tema a partir de algo que dijo Raquel. Entonces, en fin, yo creo que los datos están muy claros. Me parece a mí que las circunstancias están muy claras también. Y los vecinos de Maipú y los telespectadores sacaran sus propias conclusiones. Bueno, y decir nuevamente, hay de todo tipo de billones. Hay mitad que la apoyan, hay mitad que no la apoyan. Como pasa con todos los alcaldes. Ahora, uno también tiene que entender desde el punto de vista de ella, que puede haberse incomodado, pero es que nuestra pega no es causarle comodidad a la gente. Lamentablemente, por lo menos yo no tomo este lado del panel para agradarle a quien entrevisto, con quien converso, lo tomo para representar a la gente que nos favorece con esta audiencia. Entonces, también la gente, la autoridad tiene que entender eso y escudarse en un par de razones que escuché. Hoy, a mí me parece que no corresponde.